Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, la institución educativa Julia Restrepo dio inicio al programa Cátedra de la Paz, que según el artículo 1732 del 2014, debe realizarse en todas las instituciones educativas del país, en las áreas de preescolar, básica y media, como una asignatura independiente. Hoy estamos instalando la ordenanza a nivel nacional de 1732, donde el gobierno nacional nos ordena en todas las instituciones educativas implementar la Cátedra de Paz, pero más que una orden del gobierno, yo pienso que definitivamente es posterior al conflicto, es necesario también que nos preparemos para la paz, es necesario preparar a nuestros hijos, nuestros nietos para dejarles un país en paz. Según Nubias Tela Cerón, docente orientadora de la institución, se iniciaron actividades para que las alumnas sean mediadoras de los conflictos que se generen en la institución. Hay una serie de actividades que son transversales, que se van a trabajar con todas las asignaturas y adicional a ello arrancamos hoy el proyecto de mediadoras de paz, que van a ser capacitadas para que trabajen en la mediación de conflictos en el colegio. Las estudiantes también hicieron énfasis en la importancia y la implementación de esta actividad en los salones de clase. Bueno, como estudiante pienso que es una actividad donde nos enseña muchos aspectos, donde habíamos aprendido de que la Cátedra de Paz significa reconciliación y empezar desde cero, es como un borrón y una cuenta nueva. Empezar este proceso nos llena como de a todas las estudiantes de un comienzo nuevo. Esta actividad también se realizará con las estudiantes de la jornada de la tarde y la invitación que hace la rectora es que las instituciones realicen actividades que sean propicias para la solución de conflictos y el mejoramiento de la institución. Sí, le invitamos no solo a los padres de familia de la institución educativa Julia Restrepo, sino que invitamos también a los padres de familia de todo Tuluá, a los estudiantes de todo Tuluá. Yo sé que mis compañeros rectores también están organizando en cada una de las instituciones educativas esta gran programación de la Cátedra de Paz, invitarlos para ser partícipes en las instituciones educativas.